Muy bien, pasemos ahora a la sesión número 4, titulada El nacimiento de la psicofísica. La psicofísica viene a ser el antecedente más próximo a la psicología como ciencia. Como introducción, responderemos a estas tres preguntas. ¿Cuál fue la primera escuela psicológica? ¿La realidad objetiva y subjetiva son lo mismo? ¿Qué es la psicofísica? Para poder hablar de la psicología como ciencia y la psicofísica, un campo del conocimiento que logró grandes aportes fue la fisiología y el estudio del cerebro. Aquí vamos a tener a Charles Spell y Francois Magenti, porque son importantes. Recuerda que Descartes había planteado que el cuerpo y la mente se unían a través de los nervios, y los nervios para Descartes eran tubos huecos, tubos que transportaban los espíritus animales. Sin embargo, Charles Spell y Francois Magenti, realizando ya operaciones, disecciones en animales como los conejos, encontraron que los nervios no eran tubos huecos, y que habían dos tipos de nervios. Vemos en la imagen un dibujo clásico de la médula espinal donde se pueden encontrar las astas anteriores y las astas posteriores. Estos nervios van a diferenciar tanto la sensación fisiológica y la reacción motora del cuerpo. Los aportes dentro de la fisiología los veremos, por ejemplo, en Müller, quien descubre que hay cinco clases de nervios sensoriales, lo que hoy llamamos los cinco sentidos. Gall plantea que las facultades se pueden medir a través de protuberancias y de origen a la frenología. Florence, empleando el método de la ablación, extirpa partes del cerebro de algunos animales, pero éstas vuelven a tomar su actividad, y hoy en día lo conocemos como plasticidad neuronal. Y conocemos a Broca, ¿no es cierto?, Paul Broca, que realiza estudios sobre el área del lenguaje, y hoy en día un área del cerebro lleva su nombre llamada el área de Broca. Producto del desarrollo de la fisiología y de la filosofía que ya se ha desarrollado, surge lo que conocemos como la psicología experimental, que en su primera etapa fue desarrollada por fisiólogos. A estas alturas ya muchos aceptaban que parte del comportamiento, de las sensaciones, eran activadas en el cerebro por los desarrollos de la fisiología. Sin embargo, permanecía la siguiente interrogante, ¿cómo se relacionan los dos campos, las sensaciones mentales y los procesos sensoriales? Recuerden que sin medición no hay ciencia, estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII, XIX. Para responder a dicha pregunta, vamos a ver a dos representantes iniciadores de la psicofísica. Primero a Ernst Weber, quien plantea que las sensaciones son una representación de la realidad, y busca la relación entre el plano subjetivo y el plano objetivo. Para ello, realiza experimentos, sobre todo en el sentido del tacto, y postula un concepto llamado el umbral, el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Weber nos va a mencionar que los juicios son relativos, no absolutos. Ese, mediante estos experimentos, va a demostrar que la percepción de un objeto no siempre es la misma, a pesar de que el objeto sea el mismo. Esto lo comprobó a través del experimento del tacto, ¿no? Le pidió a los participantes que elevaran la mano con un peso determinado, pongamos como ejemplo 5 kilos, y las personas que habían levantado la mano y tenían 5 kilos, sentían mayor sensación de peso frente a las personas que podían apoyar la mano en una mesa. Entonces, a pesar de que los estímulos eran iguales, los juicios eran relativos. El nacimiento de la psicofísica se le atribuye generalmente a Gustav Fechner, quien nos menciona que la psicofísica es el estudio de la relación entre los hechos físicos y los psicológicos. Fechner busca una relación entre los hechos reales y la sensación o percepción del sujeto de este hecho o realidad. Esta relación va a ser demostrada tanto por Weber como de Fechner a través de experimentos y van a postular una fórmula. Una fórmula donde se va a plantear la diferencia apenas perceptible. Donde nos dice que S, que es la sensación, es igual a K, que es una constante, por R, que viene a ser el logaritmo del estímulo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En esta imagen se puede visualizar tanto los planteamientos de Weber como de Fechner, que llegan prácticamente a la misma conclusión. Nos mencionan que para poder percibir de manera diferente un estímulo hay que agregar o quitar una cantidad de estímulo. Por ejemplo, si tengo 100 gramos, para yo poder diferenciar, a eso le llamo unidad diferencial Weber, tengo que agregarle como mínimo 5 gramos. Es decir, si yo le agrego 5 voy a sentir que pesa más. Si le quito 5 voy a sentir que pesa menos. De la teoría a la práctica. No olvidemos entonces que la filosofía era el estudio de la mente, la reflexión. Y que gracias al positivismo que plantea que todo conocimiento debe ser producto de la experimentación, la fisiología es el campo que más la aplica, vamos a tener como producto a la ciencia. La ciencia que es el estudio de la realidad. La psicología habrá pasado por este mismo desarrollo. Conclusiones. Ahora sí podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la primera escuela psicológica? ¿Qué es la psicofísica? Y si la realidad objetiva y subjetiva son lo mismo. 9ºC2. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? Gracias.